Buenas tardes Héctor. Buenas tardes Salvador. Héctor, haznos un cuadro de en qué punto estamos con relación a los aeropuertos, a los vuelos, al tráfico aéreo, en razón de la situación de Estados Unidos. Sí, primeramente agradecerte por la oportunidad de informar a la ciudadanía dominicana de la situación de los vuelos respecto a la tormenta que sacudió Estados Unidos y parte de Canadá, los cuales afectaron varios días los vuelos que teníamos programados para venir a la República Dominicana. Actualmente, ya en el día de hoy, los reportes que tenemos, al igual que ayer martes, se estaban normalizando todos los vuelos procedentes de las diferentes ciudades donde afectaron por la tormenta de nieve. Gracias a Dios, ya no hay ninguna cancelación programada para el día de hoy. O sea, que todo está ya en total normalidad. Nosotros de aquí, de LIDAC, nos mantenemos en contacto, monitoreando todos los aeropuertos internacionales para darle seguimiento y dar apoyo dentro de nuestras funciones para que los dominicanos que estén en el exterior y los turistas que vienen en esta época del año puedan venir a disfrutar de nuestras playas, de nuestras montañas. Señor Porchela, en otro orden, aunque no es algo que de manera directa o no directa, sino que en su totalidad depende de LIDAC. LIDAC obviamente forma parte, yo diría que lidera todo el sector de aeronavegabilidad en República Dominicana. Y hoy día nuestras conexiones con el mundo están más garantizadas porque hay más aerolíneas incluidas de capital local que van al exterior y vienen del exterior al país. Pero está muy sentido el llamado acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos. Hay inclusive aerolíneas locales que tienen sus reservas, pero hay otras que claman para que se apruebe. ¿Qué nos puede usted avanzar en ese sentido? ¿Es una discusión en este momento en el sector aeronavegabilidad lograr ese acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos? Bueno, sí, es una intención del presidente de la República y del gobierno de Luis Abinader. Y actualmente todavía estamos en los términos finales de completar ese acuerdo. Obviamente ese acuerdo va a ser beneficioso para el país. Eso se va a significar mayor conectividad con las diferentes ciudades de los Estados Unidos y menos restricciones para que puedan ingresar a los aeropuertos internacionales dominicanos. O sea que al final y al cabo lo que el gobierno está buscando es mayor conectividad para atraer mayores turistas, que eso se refleja en un beneficio en la economía de la República Dominicana. ¿Y por qué, siendo interés del gobierno, verdad, que tiene mucha incidencia, por qué no es una realidad o no está al doblar de la esquina que sea una realidad? ¿Qué es lo que impide? No, no, usted sabe que cuando se firman acuerdos entre naciones, entre dos estados, eso conlleva muchas negociaciones para no afectar intereses que podrían poner de tranque o podrían perjudicar la operatividad de esas empresas, tanto norteamericanas como dominicanas. El presidente en ningún momento quiere firmar un acuerdo por firmarlo. Queremos firmar un acuerdo donde las empresas dominicanas estén protegidas y se beneficien de ese acuerdo. O sea que por eso es que a veces no se puede firmar inmediatamente o se toma más tiempo para poder llegar a ese acuerdo en beneficio mutuo para las dos naciones. Lamentablemente, en años anteriores no pudieron otros gobiernos llegar a algún tipo de acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos, pero hay una voluntad del presidente de llegar a ese acuerdo y poder firmarlo porque al final y a cabo eso va a reflejar mayor beneficio para la República Americana. Señor Porchera, Bernardo Núñez, un placer saludarle. Hola Bernardo, feliz Navidad. Gracias igual. Con relación a esa textura que usted tenía, estaba respondiendo. Tengo entendido que Sky había anunciado que en este mismo diciembre iba a hacer vuelos a Miami. También la aerolínea que tuvo el problema en Miami, Air Red, también teníamos entendido que este mismo año iba a volver a volar. Y la otra compañía, la que está volando a Centroamérica y Suramérica, que es Arayep, teníamos entendido que también iba a volar. ¿En qué va eso? Bueno, están volando. A Estados Unidos me refiero. Sky High está volando a Estados Unidos con vuelos regulares a Miami, a Boston, a Nueva York, a Puerto Rico. Ya desde la Junta de Aviación Civil se le aprobaron esa ruta y están volando actualmente, al igual que Red Earth. Ellos están volando a Estados Unidos. Y Arayep aún no ha comenzado a volar, pero ya es un esquema de negocio de ellos. Están esperando alguna autorización por los Estados Unidos, pero de parte de la República Dominicana, sí nosotros le hemos autorizado vuelos hacia los Estados Unidos. Le digo esto porque la población ha abrigado, cuando lo dijo el presidente de la República, la esperanza de tener no solo vuelos baratos, sino asientos disponibles para las principales plazas que son Puerto Rico, de los dominicanos viajar, Puerto Rico, Miami, Nueva York, Boston, Filadelfia. Entonces, no he visto esa promoción y por eso le pregunto. Sí, las hay. Yo soy el regulador del IDAC y yo no puedo promover las ofertas de tarifas aéreas que tienen las empresas privadas de líneas aéreas de la aviación. Pero si usted busca bien, hay ofertas actualmente de Sky Canada, de Sky High y de otras líneas aéreas dominicanas que tienen precios muy accesibles para esta época del año. Sí, claro que sí. Señor Porchela, Joana Parra por acá. Hola, Joana. Feliz Navidad. Gracias igual para usted. Feliz Navidad. Para usted, su familia y sus colaboradores que han tenido mucho trabajo en estos días. Mucho trabajo, sí. Yo le puedo asegurar que el IDAC está 24-7, como dicen. Casi que nos consta, casi que nos consta. Pero mi pregunta es la siguiente. Y vamos en la misma línea de lo que usted está explicando sobre el Acuerdo de Cielos Abiertos. La República Dominicana parece convenirle y estar en este proceso. Pero la pregunta es, y creo que usted es la persona indicada para avanzarnos, veo una promoción constante por parte del Embajado Norteamericano explicando las ventajas que tendría este acuerdo para República Dominicana. Y cuantas veces veo el anuncio, me pregunto, ¿estará Estados Unidos tratando de convencer la República Dominicana al explicar esos beneficios? ¿Es porque de parte de la República Dominicana y las empresas ha habido alguna traba para que esto pueda desarrollarse? Porque en la mente de nosotros pasaría de que somos nosotros los más beneficiados. Pero al ver la promoción de la Embajada Norteamericana y la explicación, entonces parece como si nos estuviesen convenciendo. Dígame un poquito de ese proceso. No, no. Ambas naciones tenemos políticas de cielos abiertos. Estados Unidos ha firmado con aproximadamente, bueno, 70 países de la región de políticas de cielos abiertos. Le faltan otras naciones como la República Dominicana y ellos están interesados en firmar con nosotros ese acuerdo de cielos abiertos. Ahora bien, la República Dominicana también tiene el interés de firmar ese acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos. Pero no solamente firmarlo por firmarlo. El presidente está muy consciente de los beneficios que eso va a traer para la aviación civil, para el turismo de nuestro país. Pero nosotros tenemos una industria que está creciendo, una industria que está de moda, como digo yo, y afortunadamente hay muchas inversiones en el sector aeronáutico. Y el gobierno tiene que tomar medidas compensatorias como aquel proyecto de ley que recientemente introdujo en el Congreso Nacional para poder hacerla competitiva y no por la firma de un acuerdo de cielos abiertos, pues la industria dominicana pueda sufrir. ¿Qué podemos esperar para el año 2023 sobre ese acuerdo y otros beneficios que pueda recibir el pueblo dominicano a nivel aeronáutico? Nosotros estamos muy positivos de que el año que viene, en el primer trimestre, primer semestre, se va a firmar este acuerdo de cielos abiertos, va a ser beneficioso para la República Dominicana. Señor Porchela, en otro orden, hace unos meses... Déjame decirle que el presidente siempre va a tomar las mejores decisiones, lo más que le convenga, a todos los dominicanos. Él es una persona que confía mucho y protege mucho al sector empresarial dominicano y no va a hacer ninguna decisión que perjudica a nosotros los dominicanos. Bueno, parece ser, Porchela, que está bastante avanzado, porque en el día de ayer justamente nosotros publicamos en 7dia.com.do la primicia del apuro que tiene el gobierno de Estados Unidos en que se apruebe el acuerdo de cielos abiertos. La embajada norteamericana publicó justamente un posteo en Instagram, una información que nosotros convertimos en noticia, dando cuenta de las cosas buenas que podría implicar para la República Dominicana, el acuerdo de cielos abiertos. Parece que las cosas van no solo en serio... No tenemos un acuerdo que tiene años que no se ha firmado. Vamos a hacer las cosas bien, pausadas, pero la mejor decisión que va a tomar el gobierno para beneficio de los dominicanos y también los americanos, también en Estados Unidos. Parece que van bien. En otro orden, señor Porchela, hace unos meses la aerolínea Francesa Air France anunció que terminaba los vuelos regulares a República Dominicana a partir de marzo de este 2023. En aquel momento, de hecho, devolvieron a clientes que ya tenían tickets comprados. ¿Hay alguna novedad en ese sentido? Después, tomando en cuenta la importancia de que la ruta se mantenga activa por interés nuestro, inclusive por interés de los franceses. ¿Hay alguna novedad en ese sentido o se mantiene la suspensión? No, hasta ahora eso se mantiene. Ellos están programados para el 30 de marzo, creo que suspender los vuelos a la República Dominicana, pero nosotros estamos tratando como gobierno de ver cómo podemos sustentar o complementar esa falta que va a tener Air France con los vuelos que hace desde Francia hacia la República Dominicana. En un análisis rápido, señor Porchela, si evaluamos la cantidad de aerolíneas que han surgido, entiéndase, las nuevas, las frecuencias, tanto de las nuestras como de las extranjeras, ¿qué tanto ha crecido el sector en los últimos meses, sobre todo después del COVID? Oh, pero cuando nosotros llegamos a esta gestión, solamente habían cuatro líneas aéreas con apenas una flotilla de una aeronave. Se refiere a cuatro líneas aéreas dominicanas. Dominicanas. Hoy en día tenemos siete líneas aéreas con flotillas de más de cinco aeronaves cada una y haciendo vuelos regulares para diferentes destinos de la región, incluyendo los Estados Unidos. Es un crecimiento impresionante. Nosotros vamos a tener en este año el mejor año de la historia de la aviación civil en la República Dominicana. Eso, la verdad que estamos de moda y yo siempre lo repito en los diferentes pueblos que puedo decir. Buen eslogan. ¿Cómo es, Porchela? Estamos de moda. Estamos de moda en aviación, en turismo, en industria, en inversión. Y la verdad que es algo que tenemos que reconocer, que el presidente Luis Abinader ha puesto la República Dominicana de moda. Señor Porchela, una aclaración, aunque yo sé que no es específicamente el rol que maneja, que gestiona, pero me sorprendió ayer que vi... Para otro dato, perdón que te diga, para otro dato, hay tanto incremento que tú puedas observar la cantidad de asientos para pasajeros como se ha incrementado en las diferentes líneas aéreas dominicanas. La isla no tiene parqueo, digo, disponible. Y déjenme dar otra noticia. Nosotros actualmente estamos en el proceso de certificar y recertificar otras siete líneas aéreas más dominicanas. O sea que el incremento, el impacto, el crecimiento que tiene la aviación civil en nuestro país es algo nunca visto. Y obviamente eso conlleva mayor trabajo para las agencias que están involucradas en la aviación civil, tanto en la Junta de la Aviación Civil como el IDAC, como el CESAC, como el Departamento Aeroportuario. Pero nosotros aceptamos el reto porque es beneficioso para la República Dominicana. Le decía al señor Porchela que quizás no es su área de gestión, pero ayer difundió Punta Cana, en el aeropuerto, de que había llegado a ocho millones de viajeros a la República Dominicana. A mí me sorprendió. He querido buscar, y he tratado de ayer, de buscar si es realidad o no, porque la información es que el año pasado, como turista a nivel nacional, solo llegaron al país siete millones y medio de viajeros. No, pero es una gran noticia. La verdad que la aviación está llena de buenas noticias y siempre positivas. Por primera vez en la historia, el Aeropuerto Internacional de Punta Cana registra ocho millones de personas que pasaron por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. No es que llegaron ocho millones de turistas, es que fue el tránsito de personas que utilizaron ese aeropuerto. Aunque no hayan desembarcado aquí. Sí, porque son personas que entran y salen. Son operaciones aéreas. Recuérdense que la persona se registra tanto como entrada como salida. Héctor. Son ocho millones de personas que pasaron por ese aeropuerto, que viajaron por ese aeropuerto, tanto de llegada como de salida. Sacando el mayor de los provechos de tu amabilidad en conversar con nosotros, el Este ya está avanzándose lo que tiene que ver con el desarrollo de las obras en Pedernales, en Cabo Rojo, en Barahona, en Bahía de la Zaglia, en toda esa zona. Ya se iniciaron los vuelos domésticos. ¿Cómo va eso? ¿Qué perspectiva tiene la aviación en el desarrollo de esa zona en los próximos meses o en los próximos años, dos años? Tú sabes que el proyecto de Bahía de las Águilas es el proyecto del presidente Luis Abinader. Y nosotros estamos apoyando, toda la agencia del Estado está apoyando. Sí te puedo decir que la Alianza Pública y Privada que maneja mi amigo Sigmund Krohn está a cargo de todos los proyectos de desarrollo en la zona de Pedernales, tanto de los hoteles, del aeropuerto, de la infraestructura en general. Nosotros, como Instituto Dominicano de Avisión Civil, le estamos dando el apoyo para agilizar lo que son las certificaciones de ese aeropuerto y contribuyendo, poniendo nuestro granito de arena para que el sur se pueda desarrollar de la magnitud y de la visión que tiene el presidente Luis Abinader. Bueno, gracias a Héctor Porchela, un funcionario que siempre está presto a responder las preguntas de los medios de comunicación con amabilidad, con eficacia, con destreza, con conocimiento de lo que tiene como gestión en sus manos. Gracias por estar siempre. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Déjenme decirles que todos los aeropuertos de la República Dominicana, tanto las Américas, Punta Cana, Puerto Plata, Santiago, están rompiendo récord de llegadas y de salidas de aviones en este diciembre. solamente el aeropuerto de Punta Cana en el día de hoy tiene 96 operaciones aéreas. Nunca he visto en la historia, nunca. Normalmente, un día común, el aeropuerto de Punta Cana tiene 50, 55 operaciones aéreas. Estamos hablando que ha casi duplicado la cantidad de operaciones aéreas. Y nosotros estamos ahí desde el Instituto Dominicano de Aviación Civil para dar el apoyo, dar el servicio y asegurarnos que esas aeronaves cumplan con todas las normativas de la seguridad operacional para que todos los dominicanos se sientan seguros que la aviación en la República Dominicana está segura y está garantizada. Señor Porchela, por último, al menos de mi parte, ¿en qué está el expediente de aeropuerto de Bávaro? No, eso está en los tribunales. Eso todavía no se ha evacuado la última sentencia del Tribunal Constitucional y eso está en los tribunales. Eso nosotros tenemos que esperar y no tenemos ninguna opinión de eso porque nosotros somos parte interesada de eso. Bien, muchas gracias a Héctor Porchela, director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil por esa comunicación precisa con nosotros. Vamos. Gracias. Gracias.